Una curiosa situación ocurrió en el sector del loteo Bersanovic, cuando una persona sufrió un accidente mientras cargaba leña, situación inesperada que le costó la vida. El personal fue alertado por la central de comunicaciones para concurrir al sector del loteo Bersanovic con la finalidad de verificar a una persona adulta de sexo masculino de 50 años de edad, quien se encontraba descargando un camión con leña. Él fue contratado vía internet para cumplir dicha función y no obstante eso, en una parte se desconocen los motivos de la carrocería del camión, se desprendió pegándole en su cráneo y falleciéndole en el lugar. En la investigación de este accidente tuvo que participar personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para determinar responsabilidades en este accidente laboral sucedido en dicho sector de Punta Arenas. Gracias por ver el video.